Borriqueta Primer pescado de la mañana Un borriquetón Aguante Córdoba El imperio de Córdoba ¿Qué le dicen del imperio? Y ya que está, hicimos una galleta De paz Hermosa de borriqueta Lejos o habías tirado? Lejos o habías tirado? Y acá Acá venía pero se escapó Vos lo traes Oficialmente el primer peje El primero De casualidad Muy buenos días Hoy Con gente de Córdoba Y vecinos Aquí de la zona de Patagones Vamos a ver que pasa Ahora hay un poco de basura Todavía no empezó a picar Pero ya salió uno Vamos a ver que depara esta jornada Hoy la verdad que la jornada Se presenta con poco viento Y al parecer estaría así Durante el resto de la jornada Ayer hubo más viento Viento norte Pero igual se tengo entendido Que se pescó bien Nosotros no vinimos Ayer descansamos Hicimos huertas Hicimos pausas Pero Hoy dan un lindo día Mañana también Veremos qué pasa Se está dando muy bien la pesca Pero afuera No en el pueblo En el pueblo Se está pescando muy poco Eso no sé cuánto va a durar Porque los vientos son muy suaves No es que hay vientos fuertes Del norte O noroeste O oeste Son suaves Así que en cualquier momento Va a volver a la A la bahía Para el bienestar de la gente Que no puede acceder A estos lugares Y bueno Acá están mis amigos Valdomero Braga Y Fernando Riera Junto con el famoso Nutria Tratando de hacer la pesca también Por ahora viene muy tranquilo Nada que ver con los sentidos anteriores Vamos a esperar con la baja Esa no es la caña de Fernando Riera Por casualidad Me agarró el agua por maldito Por malo me agarró el agua Bueno Amigos Ha sido una tarde decepcionante Nunca levantó el pique Nunca mejoró Nunca volvió Se fueron casi todos Acá tengo los vecinos Sí Pero el resto se fue todo el mundo No No terminamos nunca Hacer la pesca Se pescó algo Nada Como para decir Pero no Nada que ver con otras jornadas Increíble Es mejor una buena jornada de pesca Que una jornada de trabajo Dicen Pero bueno Estábamos mal acostumbrados Esperemos que esto No dure mucho